Hola, buenos días y bienvenido a la Escuela de Crupier de Serus Casino. Bueno, yo soy Cristian Serus, ya me conocéis. Y aquí tengo el placer de presentaros a mi alumno que viene de Portugal. Nada más y nada menos, Joao. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? También, gracias. Perfecto. Oye, ¿de dónde vienes tú de Portugal? Sí, de una tierra que se llama Branca. Branca, sí. Que está cerca de... Coruja. Coruja. Coruja, sí. Cerca de Coruja. Ah, muy bien, genial. Coruja. ¿Y cómo te ha dado por venir de tan lejos? Por internet. Por internet. Porque lo quería hacer crupier y lo he pesquisado y he encontrado a la Escuela de Crupier de Serus. Bueno, digo eso, pero aquí tengo a Javier que viene de más lejos que tú todavía. Sí, de Canadá. Genial, muy bien. ¿Y qué te parece el curso? Me gusta. Sí, sí, es lo que me gusta hacer. Perfecto. Estás aprendiendo blackjack, poker. Sí, ahora sí, blackjack, poker, ruleta, caribeño. Bueno, ya no lo aprendemos, pero lo vamos a aprender albacará. Ajá, genial. Genial, muy bien, muy bien. Bueno, tú hablas español, hablas portugués. Yo no hablo español, lo entiendo. Lo entiendo. Bueno, se te entiende muy bien. Se te entiende. Gracias. E inglés también. Sí. Sí, también. Vamos. Inglés, sí. Genial, estupendo. Bueno, y luego ya te vas para Manchester. Tú también. Sí, en junio. En junio ya para allá. Ok, muy bien. ¿Tienes alguna cosa prevista ahí en Inglaterra? ¿Quieres estar trabajando mucho tiempo? ¿Quieres moverte luego en barcos? Quiero ganar experiencia, aprender lo que pueda, para después me expandir. ¿Espandir donde sea, no? No sé, en un crucero, por ejemplo, no sé. Ainda no lo tengo predefinito. Sí, viajar un poco por el mundo, ¿no? Sí, viajar. Como estos alumnos que están por China, por México, por Miami. Sí, sí. ¿Qué hablo? Es la idea, es esa. Ok, ok, muy bien. Genial. Bueno, ¿y qué le parece a toda tu familia cuando les has dicho, oye, quiero ser crupier, me voy para Madrid? Al inicio no le ha gustado mucho, pero después, cuando les expliqué lo que era, ahí sí. Ahí sí, ahí fue enorme. Sí, ahí sí. Ah, muy bien, muy bien. Estupendo, genial. ¿Quieres dar algunos recuerdos a tus amigos de Portugal, a de Farunche? Que se gustan, que vieran aquí porque es la mejor. Es muy bueno. Ah, pues muchas gracias. ¿Verdad? ¿Es la verdad? Pues sí, pues ya sabéis, a todos los amigos de Joao que están por ahí, que no, bueno, que supongo que habrá gente, pues, que te está siguiendo ahí, que está preguntando. Creo que sí, creo que sí. Que están ahí con ganas también de hacer la formación también, pues, si queréis veniros a hacer como Joao, veniros por aquí y, bueno, pues a ver qué hacemos con vosotros también, ¿sabéis? Como con Joao, a formarle de crupier y a disfrutar de la vida, que son dos días. ¿Quieres decir algo, Javi, que te veo ahí con muchas ganas de hablar? ¡Hala un poquito! Anda, tío, quédate aquí, quédate. ¡Listo! Aquí le tenemos a Javi de Canarias. Hola. Oye, Octavio, ¿quieres dar recuerdos a tu madre? Sí, un recuerdo de mi madre y a la gente de Gran Casino Jarafe. Y a los portugueses también. Y a los portugueses de ahí también. Vale, vale. Pues sí, pues ya que todo el mundo da recuerdos, si tú quieres dar recuerdos también, Joao. Para Sevilla y para Canarias también. Para Sevilla y para Canarias también. Sí, para Canarias. Bueno, y yo igual, para la familia, mi mujer, mi hija y todo el mundo. Y para mi familia. Y para mi familia. Pues hasta pronto, chicos. Adiós. Hasta.